¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo en League of Legends y como veis una sorpresita que en el PBE ya nos han puesto el skin de final de temporada, el skin que van a regalar todos aquellos que hayan subido a oro, si no me falla la memoria, o oro o ligas superiores y es Morgana Victoriosa, que aquí la tenéis, es como el de Elise, que era así azul con algo dorado, y también le han cambiado las habilidades, o sea, el aspecto visual, bailes y cosas de estas, pues creo que son iguales, aquí os los muestro, el baile es el mismo y la risa. Os voy a mostrar los spells, o sea, las habilidades, la W, como veis hace el charquito y va saliendo como un vaporcillo hacia arriba. La Q, a ver si pillamos a Lucia, pues no, bueno, la Q hace la jaula pues igual que la W, un vaporcillo. Lo más bonito que he podido estar viendo es el escudo, el ulti, el escudo, todo junto, todas las ales juntitas, no está nada mal, la verdad, muy currado, que podría haber estado mejor, posiblemente, pero bueno, es un buen regalo para todos aquellos que subamos a una liga de oro superior, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, like favoritos ya sabéis, y nos vemos en próximos cambios de League of Legends. Chao, chao.